Esta es la esquina de Carrillo y Libertad, una de las arterias de ingresos principales a la ciudad de San Salvador de Cucuy, por lo que es la Ruta Nacional Nº 9 y ustedes van a ver cómo se encuentra el mal estado, la calzada. No solo esta esquina, de acá hasta los supermercados, bastante rota hasta las calles, difíciles, las veredas igual, tengo un chico con discapacidad al que tengo que acompañar permanentemente y de noche no salir, porque yo por mi edad y él por su discapacidad corremos peligro con las veredas. Se hizo muy transitada esta calle, ¿no? La calle sí, permanentemente mucho tránsito, porque es la salida al norte y es la salida para los pericos. ¿Se tapan habitualmente los baches o muy de vez en cuando? Muy de vez en cuando y muy superficialmente, porque pasa un tiempo y otra vez estamos con el mismo problema. A pesar de que no pasan los colectivos por acá mucho, pero se ve que no la conservan bien. Y los colectivos, hay uno que hace este camino y el otro que hace por acá. El gran problema para mí que vivo acá cerca es de acá hasta la ruta. Además necesitaríamos un semáforo frente a los super, porque es un peligro. Nosotros las mujeres cruzamos de un super al otro de ida o de vuelta y nos encontramos con que viene el tránsito bastante rápido o va de acá y bueno, es bastante difícil ese cruce. Gracias. 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 Gracias.